Cáncer derribando mitos Bienvenidas Gracias ¿Es habitual que se trabaje de esta manera interdisciplinaria? ¿Es reciente? Bueno, para nosotros en particular Es un modo de trabajar Es un modo de abordar esta enfermedad Que sigue estando en el medio Como una mala palabra Nosotros encontramos esta dinámica Porque es la dinámica que se usa En la mayoría de los lugares del mundo Inclusive en Argentina mismo En los centros importantes de Capital Federal y demás El modo en que se trabaja es interdisciplinario Es nuestro modo de abordarlo acá Y nosotros estamos convencidas De que es el mejor modo Los pacientes cuando encuentran No solo un médico enfrente Sino que encuentran un médico Acompañado de otros profesionales Porque bueno Nosotros en este momento acá estamos con Laura Pero nosotros contamos también Con nutricionistas Con quinesiólogos Con médicos clínicos Toda una red Médicos en tratamiento del dolor En asistencia paliativa Es toda una red Que se arma de contención Desde el punto de vista profesional Laura, perdón ¿Y por qué sigue siendo una mala palabra? Bueno, el cáncer Los medios han tenido un tratamiento Digamos que ahora en este momento Incluso desde la Asociación Médica Argentina Todo lo que es la formación en psico-oncología Ha empezado a hacer un planteo Y hay un debate abierto Respecto a la palabra de lucha De lo bélico El contenido bélico que hay en los medios Respecto a la enfermedad Y lo que implica el tránsito en ella Esta, lo que ya hay evidencia Digamos hay evidencia Perdón, no quiero Que te corte Digo, ¿está mal decir lucha contra el cáncer? En realidad lo que se ha empezado ya A poder evidenciar A través de investigaciones Que se vienen haciendo Incluso Chile Que lleva a la delantera En lo que es evidencia científica Por la cantidad de población Que ellos tienen enferma con cáncer Y ahora Argentina está tomando esta aposta Desde la AMA Y desde lo que es la parte psico-oncológica Tiene que ver con que Esta connotación bélica De la lucha, de la guerra Influye en cómo el paciente Toma la enfermedad Y cómo la vivencia La adherencia a su tratamiento La involucración Y lo que sucede cuando No pudo curarse O sea, perdió una guerra Perdió una lucha Y la posición de esta persona Digamos, enferma O perder o ganar Es de guerra Es de lucha, ¿no? Y algo que para mí Es muy significativo Cuando esto se interpela Con la persona Que está vivenciando la enfermedad Sobre todo es interpelar Que no es una guerra Contra el cuerpo Y esto es muy fuerte Porque cuando uno puede A un otro que tiene enfrente Que está padeciendo La enfermedad de cáncer Digamos, que está viviendo Este proceso Poder identificar Que el cuerpo A ver, que al cuerpo Hay que acompañarlo Hay que aceptar el proceso Y que no tengo que iniciar Una guerra conmigo misma Que esto después trae También un montón De conductas Donde las personas Se sienten cansadas Y no se recuestan Se auto-niegan emociones Se esconden para llorar O sea, porque en realidad Eso no sería una buena lucha Claro ¿Se entiende? Esas emociones Hay que dejarlas florar Claro, bueno En realidad las emociones Siempre hay que invitarlas Tomarlas Aceptarlas Transitarlas Y poder elaborarlas Y también poder entender La información que la emoción Trae detrás Ya sea en cáncer O que uno esté Fuera de un proceso De enfermedad Pero en el cáncer Por supuesto que tiene Una connotación importante Y este proceso Esto que vos marcás En este proceso Que lo hemos hablado Además aquí en el programa Es encontrar El trabajo El aprendizaje Que cada enfermedad Trae consigo misma Y uno pensaba además En esa asociación tan fuerte Que se hace de cáncer y muerte Que no hay otra opción Si te diagnosticaron cáncer En realidad Hay una muerte a corto plazo Es muy fuerte también Tener que luchar con eso ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué te pasa a vos Cuando tenés que diagnosticar O confirmarle A ese paciente Que está ante esta enfermedad? Yo siempre digo Que la oncología Como profesión Y acá voy A lo filosófico De alguna manera Hizo un cambio en mí Desde el punto de vista médico Porque yo estoy Cada vez más convencida De que uno Cuando va a dar Una mala noticia Porque si yo le digo A un paciente que tiene cáncer Que es tomado En primer momento Como una mala noticia Siempre la información Tiene que ir respaldada O acompañada De un proyecto a futuro Uno no puede dar Un diagnóstico Sin una propuesta seguida Uno no puede mentirle Al paciente Cuando Como el doctor Arenilla Bien lo comentó Uno tiene pacientes Que sabe que son Diagnosticados precozmente Y que pueden curarse Y que pueden seguir Controlándose durante años Y simplemente Abordar un tratamiento preventivo Y con eso estar curados Porque eso es real Los pacientes se pueden curar Más allá de que uno Los va a tener que Seguir controlando Pero hay otro grupo De pacientes Que al momento del diagnóstico Su tratamiento No va a ser curativo O ese no va a ser El objetivo curativo Pero existe una propuesta Entonces siempre que uno Como médico Atrás de un diagnóstico Como es este Da una propuesta Y da otras herramientas Como la contención psicológica Y digamos Interpela al paciente A que haga una búsqueda Más hacia adentro De lo que realmente Está pasando Para poder Afrontar el diagnóstico Y para poder afrontar Los tratamientos Que le toque hacer Claro Hay pacientes Que no se van a curar nunca Hay pacientes Que no se van a curar Se ocultaba la información La familia tomaba la información Y el paciente quedaba ajeno En mi consulta El diálogo es este Es el paciente Si está en condiciones De saber El paciente tiene que saber Yo siempre interpelo A los familiares A decir Bueno Si sos vos ¿Vos qué querés? Yo creo que todos queremos saber Porque todos queremos decidir En nuestro cuerpo Decidir en nuestra salud Y decidir en nuestro proceder Para adelante Entonces la información Es importante darla De manera clara De manera concreta Concisa Y explicando Qué es lo que hay que hacer Para que eso mejore Aunque no se pueda curar Laura La doctora habló Acerca de los familiares ¿Qué pasa con los familiares Del enfermo? Bueno Trabajar con la red De apoyo psicosocial Digamos Que compromete a la persona Es muy importante Y es un trabajo Que lo hacemos Y la verdad Que con Verónica Tenemos una muy buena dinámica Y trabajamos en esto Desde el consultorio Lo hacemos Desde la clínica Particularmente Y es muy importante A los familiares Poder a veces También organizar Ese sistema Con información Con comunicación A veces La intervención Desde lo psico-oncológico Ya Digamos Calma Las aguas De la angustia Hacia los familiares Porque a veces El pensamiento Es bueno En algún espacio Está pudiendo Manifestar Lo que a lo mejor En casa El paciente No puede Entonces esto También digamos Ya tiene un efecto Ahí A corto plazo Para el sistema Familiar O el sistema De psicosocial De este paciente Que a veces No es directamente Esa familia A veces Son amigos A veces Hay personas Que no tienen Una familia tipo Tienen actividades Que también Forman parte De su rutina Y también Funciona como Una herramienta Para esta persona Son como herramientas Que puede Digamos Tomar En determinados momentos Nosotros Los profesionales También A veces Funcionan Con muy buenos Interlocutores Y bueno La verdad que La red De apoyo Psicosocial Es clave En el trabajo Psico-oncológico Con los pacientes ¿Cómo trabajas? ¿Cómo abordas La terapia Con una persona Enferma de cáncer? ¿Qué le pasa a esa persona? Imagino que cada uno Llega distinto Uno lo primero Que llega Tiende a pensar Es que se deben Enojar mucho Con la situación Que deben tener Primero que lidiar Con el enojo De preguntarse ¿Por qué les tocó A ellos? ¿Qué hacer? ¿Superar además La angustia? La tristeza? El abordaje No es psicológico De la psicoterapia Tradicional Claramente La psico-oncología Tiene una historia En nuestro país De unos ya 60 60 años Por lo menos El doctor José Chabelson Es el primero En el mundo Médico cirujano Que deja La cirugía Se dedica Al psicoanálisis Y empieza a explorar El terreno De lo psico-oncológico Y nosotros somos Pioneros en el mundo Jimmy Holland Que es pionera Que murió El año pasado Pionera Psicóloga En el campo De la psico-oncología Reconoce Que Argentina Es pionera Y lideró Y abrió Este campo Por ende El abordaje Es psico-oncológico Y va a ir También acorde A los tiempos Y a la evolución Que va atravesando Esa persona En su tratamiento No es que Se inicia En una psicoterapia Eso es para Otra etapa Y también Si en un segundo momento El paciente Ya en otra etapa De control Accede Y quisiera Empezar a profundizar Es súper interesante Y es Una segunda instancia Pero la verdad Es que es psico-oncológico Y contemplando Etapas de tratamiento Todo el proceso emocional El proceso Psicosocio-familiar Me estoy entrando yo Y así como yo Un montón de gente Del otro lado también Que hay psicólogos Especialistas En cáncer En tratar personas Con cáncer Exactamente Nosotros los psicólogos Tenemos en Argentina La posibilidad De hacer la formación De hecho yo Digamos Claro porque Obvio que es tu mundo Y lo hablas Como algo Cotidiano Pero Nos estamos enterando Montones de personas Que es una especialidad Dentro del campo Por supuesto Que no somos Muchísimos De hecho Cuando por ahí Cuando uno Comparte con los colegas Psicólogos Bueno yo por ahí Estoy muy conectada En el foro De la AMA Asociación Médica Argentina Y somos pocos Y uno revisa Y dice Somos pocos Pero bueno Si es una especialidad Hay distintos puntos En Argentina Donde se puede realizar Y la verdad Que es un orgullo Que José Chabelson Que fue el pionero Y que murió A los 103 años Vivió muchísimo Y aportó mucho Al campo Psico-oncológico Y bueno Que hoy Está por supuesto Se sigue Se sigue Avanzando Explorando Formando Y ahora En el último foro Lo que manifestaba Fernanda Montaña Que es una colega Al británico Lo que ella decía Es Se necesita Más Formación En el campo Más psicólogos Que se sumen A esta formación Estamos necesitando Lo que pasa Que uno Los ve de este lado Las escucha Y lo que se pregunta Lo que surge La pregunta que surge Es ¿Cómo hacen estas mujeres Para todos los días Tener que tomar la decisión De trabajar en estos ámbitos De abordar estas situaciones Y en definitiva Trabajar Con gente Que del otro lado No la está pasando bien O por lo menos Que al principio No la pasa bien Ustedes a título personal ¿Por qué toman esta decisión? ¿Qué les aporta a ustedes Profesional Y personalmente Tratar este tipo De situaciones? Bueno ¿Qué pregunta Paola? Es difícil A mí particularmente Yo llegué al campo De la psico-oncología A partir de El abordaje Con pacientes terminales A mí La verdad Siempre me interesó Trabajar Con pacientes En situación De final de su vida Primero hice Todo un proceso Personal Y también Acompañado Con el doctor Topazo En lo que fue Todo el camino Al buen morir Y a partir de ahí Me fui conectando Digamos Como un poco más Con lo psico-oncológico Y la verdad Es como bastante Controversial Cuando uno dice Esto me apasiona Pero la verdad No, no No es controversial Que a mí me apasiona Trabajar Y la verdad que Me devuelve Mucha profundidad Devuelve Mucha profundidad En lo que es Esto de Estar en la vida Claro Porque dicen cosas Al pasar Ustedes como que son Y para eso Son un punto De inflexión total Esto de acompañar Una buena muerte O sea Es importantísimo Poder Acompañar a alguien En este proceso En el buen morir En el proceso Del buen morir Y también Esto yo siempre Lo destaco Yo Y con Verónica Lo destacamos Nosotros aprendemos Mucho de nuestros pacientes Pero mucho Ellos No siempre dimensionan Todo lo que nosotras Vamos Consolidándonos Como equipo de trabajo Y lo que vamos Aprendiendo Y todo lo que ellos También En algún punto Son esas vivencias Esas experiencias Que resignifican La vida Y también La vida De otros ¿No? O sea Porque uno Digamos Hay un traspaso De experiencias Súper interesantes Que también se da Digamos De intercambio Que algunas veces Nos hemos animado A armar algún taller Pero bueno Estamos Explorando Yo la invito A la doctora Doctora ¿Y a usted qué le pasa Con respecto a la pregunta Que hizo Paola Y que yo interrumpí? Y se iba a sonar así Yo amo lo que hago Yo realmente Amo mi profesión Amo mi especialidad Yo llegué a la especialidad Justamente Hice la residencia De clínica médica Acá en el hospital San Martín Y después decidí Hacer oncología Y arranqué Viendo pacientes Paliativos Y Trabajé mucho En esto Del buen morir Y descubrí Que uno Muchas veces piensa Que estudia medicina Para salvar personas Y de pronto Se encontraba En una situación De muerte Y Acompañar A un paciente En ese Trayecto Es muy Dignificante Para el paciente Para la familia Y para el profesional Porque que uno Lo pueda lograr hacer Que lo pueda acompañar Hasta el último momento Es sumamente importante Porque es un proceso De nuestra vida La muerte es parte De nuestra vida En algún momento Va a aparecer Entre nosotros Y hay que llegar bien A ese momento Con dignidad Y con mucha paz Por sobre todo Y eso es lo que Nosotros hacemos Yo arranqué por ahí Y me formé En un centro De Buenos Aires En oncología Y en el momento Que yo pisé Ese lugar Me di cuenta Que yo quería Hacer esta especialidad Y amo La oncología Completa Porque vi Que hay un 50 Que no se va A poder curar Pero hay otro 50 Que sí Y por ese 50 Vale la pena Todo El todo Tanto por los que Hay que acompañar En ese momento duro Como por también Los que hay que salvar Y vuelvo a algo Que para mí Es sumamente importante Yo sé que todos Tenemos miedos Que no nos animamos A los controles Que nos asustamos Que me duele Que me toco Acá La conducta Más importante Es la prevención Porque si nosotros Curamos vidas Y salvamos vidas Curamos pacientes Es a través De la prevención Y del diagnóstico precoz Entonces No tengamos miedo Hagamos nuestra consulta Anual con el ginecólogo Veamos a nuestro clínico Para que nos indique Que screenings Son los indicados Para cada uno de nosotros Y eso nos va a ayudar A tener una mejor salud ¿Sí? Va llegando mensajes Buen día chicos Un saludo a la doctora Vilches Soy paciente de ella Es mi salvadora Así la llamo yo Dice Silvia Duarte Gracias por la información Acá Buen día La doctora Vilches Es oncóloga de mi papá Excelente profesional Otro de los mensajes Que también están llegando Saludos a la doctora Vilches Excelente médica Y muy buena humana Eso que siempre hablamos acá De lo que uno espera De un médico Estudiaste para eso Y trabajás con los pacientes Pero es inevitable Que no te emociones Cuando Sí, por supuesto Por supuesto Bueno Yo soy así De vincularme con ellos Nosotros siempre Le hablamos con Laura Uno cuando lo ve Entrar al paciente Inclusive cuando lo ve Entrar la primera vez Ya capta un montón De cosas de la situación Que son cosas Que nosotros Las charlamos Y que son muy útiles Porque cuando uno Capta la esencia Del que está enfrente Inclusive hasta Lo puede ayudar más Porque puede intervenir mejor Lo médico Es sumamente importante Y yo estoy formada Para eso Para ser médica Y para hacer tratamientos Oncológicos Pero el que está enfrente Es un ser humano Y su abordaje Indefectiblemente Tiene que ser interdisciplinario No hay modo De que yo sola pueda Con ellos Lo destaco Y tu emoción Por sobre todo Porque nosotros creemos Que por lo general Los médicos Son fríos Que no le pasa Absolutamente nada Que vienen Te ven Te controlan Te chequean Y se van Y es por eso Que es tan importante La pregunta de Pavo Que qué es lo que le pasa A ustedes En el después Y evidentemente Hay sentimientos Sí, por supuesto Que sí Por supuesto Y todo esto coincide Perdón También esto destacar Sí, claro que nosotros también Los sentimientos Y las emociones Circulan Y también circulan Dentro del equipo De trabajo Y nosotros también Tenemos a veces Tenemos espacios Donde abordamos Esto propio Que tiene que ver Con también Nuestra psicohigiene Que tiene que ver Con la psicohigiene De nuestra práctica Profesional En la cual Trabajamos Somos iguales En esto Y con el apoyo De a veces Alguien externo Entonces por ahí Porque bueno Nosotros también A nosotros nos interpela Y nos atraviesa Pero bueno A nosotros nos gusta Esto El estudio genético Es un método Accesible Para todos En las obras sociales ¿Lo reconocen? Pregunta Fabiana Bueno Estamos trabajando En eso Estamos viendo De qué manera Lo podemos instaurar A nivel provincial A través del hospital Eso es Apenas un proyecto Para poder empezar A captar Los pacientes Heredos familiares Que están siendo Asistidos A la salud pública Eso se está Por armar Y por gestar Así que cuando tengamos Más novedad de eso Por supuesto Lo vamos a tratar De hacer conocido En lo que tiene que ver Con lo privado Yo estoy empezando A hacer el asesoramiento A mis pacientes Particularmente En este momento Hay obras sociales Que lo contemplan Que lo tienen Dentro de su nomenclador Algunas prepagas En las cuales Bueno Por supuesto Con justificación Con pedido médico Con una historia clínica Lo cubren Hay otras que no En las que estamos Justamente tratando De lograr Que en algún momento El nomenclador Se abra Y nos permita Hacérselo Yo creo Que el panel genético O el análisis genético Es importante Es importante Es importante Si el paciente Quiere saber La persona Quiere saber Cuando hay mucha carga Heredita Digamos Cuando hay mucha carga Familiar Uno en el consultorio Evalúa Toda esa carga Familiar Y busca Digamos Esos factores De riesgo Como para Estratificar Y saber Si ese paciente Realmente puede Entrar Dentro de ese 15-20% Son hereditarios A esos pacientes Uno los tiene Que estudiar Genéticamente Por ellos Por sus pares Y por su descendencia Porque uno puede Tomar Medidas preventivas Tanto en el paciente Como en su descendencia O en los que están A su nivel Entonces son cosas Importantes Claro Y ahí También ¿Cómo juegan Las emociones en eso? En ese que llega Y te dice Y si mi abuela Tu o mi mamá También Y en cuanto juega También Esa predisposición Desde lo emocional Seguro voy a tener Claro Y de la convicción De que en algún momento Te va a pasar También debe ser Todo un tema Por eso es importante Cuando uno va a hacer Un abordaje A partir de un asesoramiento Genético El paciente Tenga toda la explicación De que si va a acceder A hacer un estudio Es para realmente saber Y para Si sabe Qué decisiones Va a querer tomar o no A estas consultas Si o si Tienen que poder llegar Primero Con el deseo de O no Con la duda Y que uno como profesional Pueda aclarar todo esto Como para que el paciente Decida si quiere O no saber Porque eso hay que respetarlo Laura ¿Está dentro De las obras sociales Tu consulta O es privado? Las obras sociales Las obras sociales Y las prepagas No reconocen El abordaje Psicooncológico Los pacientes No tienen La cobertura En realidad Lo que le reconocen Es una consulta Con un psicólogo En un abordaje Psicoterapia tradicional Por decirlo No está reconocido Lo cual La verdad Es bastante Se le genera dificultad Al paciente En lo económico Así todo Las personas Una vez que Toman el espacio Digamos Y pueden dimensionar El beneficio Lo que le permitió La herramienta que tiene Bueno Lo siguen haciendo Los familiares ayudan Pero No tenemos Nosotros O sea A mi Por ejemplo No estamos reconocidos Los psicólogos En el abordaje Por parte de las obras sociales Argentina en esto Todavía está Y lo digo así Con este conocimiento Porque yo participo En un foro Donde estoy conectada Con colegas De todo el país Argentina está Digamos Atrasada en esto No hay un reconocimiento Si se reconoce El tratamiento De la quimio Rayos Lo biológico Lo psicooncológico Es una práctica Que está Pormenorizada Bueno La salud mental Todavía No está valorizada Y bueno Por ejemplo No así Chile Chile acaba de sancionar Su ley de cáncer Chile es una población De cada cuatro chilenos Uno tiene cáncer Ellos Está bien que tienen Otras connotaciones Con el tema del litio Y demás Pero ellos Llevan en esto Digamos Nos llevan mucho tiempo Y hay evidencia Científica Y si hay investigación Sobre todo Desde la psico-neuro-inmuno Endocrinología Que viene dando Digamos Viene dando información Y muestras Y cuentas De que El abordaje Psicológico Del paciente Con cáncer Es un factor Digamos De adherencia Al tratamiento De desarrollo De evolución Así como decimos Que las emociones Si trabajan Como factores Coayudantes En el inicio Desarrollo De la enfermedad De hecho Chabelson Sospecha esto Por eso Él dice No opera más Deja la cirugía Y se dedica En el campo Con amigos Del campo Del psicoanálisis Que Chabelson Estamos hablando Del 1957 Él sospecha Ya en ese momento Él dice Hay evidencia De que Determinados neurotransmisores Ayudan y coayudan A la diseminación Del cáncer Y esos neurotransmisores Motivados Por Bueno Factores que tienen que ver Con la personalidad Con emociones Etcétera El tratamiento Está buenísimo Hay que hacerlo Pero también Depende mucho De la personalidad De cada uno Para llevar Adelante El tratamiento Sí, yo creo que Lo interdisciplinario Es fundamental Aparte para el bienestar Del equipo Más allá del paciente En sí De todo el equipo Mejor está el equipo También es mejor El abordaje De cada paciente En particular ¿Hay mucha gente Joven con cáncer? Uno Lo que ve En la práctica Diaria Ve un incremento De pacientes Jóvenes No está La estadística Aún Clara A nivel Del de Argentina Como para poder Dar cifras De eso También es cierto Que ha cambiado Mucho La dinámica De diagnóstico Y también estamos Teniendo más diagnóstico Antes El paciente Directamente No consultaba Entonces tenemos Más diagnóstico Hubo Un avance Un incremento Un incremento En el número De cáncer Diagnosticado Pero a raíz De esto A raíz Del mayor Diagnóstico Y también Por la consulta Pero también Porque mejoramos Nosotros La forma De diagnóstico Por los equipos Por la tecnología El hecho De los comunicadores Que salieron A dar este espacio Para que se pueda Hablar de esto Y para que la gente Angustia Y situaciones Relacionadas A lo socioeconómico Que pueden ser También un disparador O puedan generar Otro índice En la cantidad De personas Con cáncer Hay ¿De verdad Tu casa Tu trabajo Puede generar Alguna situación El problema Es que lo psicológico En sí Aún Nosotros no disponemos De trabajos Que realmente Demuestren La Causa efe Claro Como en el tabaco Tabaco o pulmón Claro En psicología Nosotros no tenemos Ese causal Efecto Y no es lineal Lo que sí sabemos Es que el estrés Como factor Inflamatorio Sistémico Puede generar A través de la inflamación Mayor riesgo De degeneración celular Pero todo esto Está en investigación Claro Si es cierto Que hay tumores Que tienen más relación Con niveles Socioeconómicos Bajos Por el menor Acceso A la salud Por el menor Acceso A los controles Por bueno Características Sociales Como el cáncer De cuello De útero El cáncer De cabeza Y cuello Que van relacionados A hábitos Sociales Y que muchas veces Ante situaciones De mucho estrés Se exacerban Claro O sea Ahí podría haber Una causalidad Pero lo cierto Y el tema Y el tema del estrés Que siempre aparece Como el caballito De batalla De cualquier cosa Fue el estrés ¿De qué se murió? De estrés De estrés Es A ver En esto Ante las situaciones Estresantes O que tiene Digamos Ya aprendido De determinadas maneras Y demás Digo para correr Digamos Que no es el estrés El que nos hace mal Sino Como nosotros Lo resolvemos Como lo vivenciamos Y demás Verónica Milche Es un placer Tenerte Muchísimas gracias Gracias a ustedes Laura Leiva Gracias a las dos Muchísimas gracias Gracias